La Fundación Coomuldez, a través de su unidad de medios audiovisuales, quiso para este año realizar las Jornadas Juveniles con una actividad diferente, un programa concurso que se llama ¿Quién quiere ser solidario para televisión? Justamente los estudiantes de diferentes colegios públicos de bastantes municipios del departamento de Santander y Boyacá, fueron testigos de esta actividad. Vamos a continuación a ver la siguiente nota, que consiste en un resumen acerca de esta actividad, de estas 40 producciones que se realizaron en los departamentos de Santander y Boyacá. Vamos a ver la continuación. La experiencia que la Fundación Coomuldez ha desarrollado en ejecución de las Jornadas Juveniles ha sido el fundamento para plantear novedosas propuestas de educación solidaria. Esto le ha permitido descubrir el gran impacto que causa en la educación de las generaciones de relevo. Se decidió llevar a cabo una nueva estrategia para los jóvenes, enseñando educación solidaria y cultura general de una manera divertida y entretenida. Esta estrategia se llamó ¿Quién quiere ser solidario? Un programa concurso que se está emitiendo en diferentes canales comunitarios del territorio solidario. ¿Quién quiere ser solidario? ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestro programa concurso ¿Quién quiere ser solidario? Una propuesta de la Fundación Coomuldezza de Edo Entretenimiento para Aprender de Cooperativismo y Santanderianidad. Hoy, aquí en este bello municipio de Suaita, Santander... En este programa concurso se premió el conocimiento de los participantes y a su vez se brindaba conocimiento al público asistente y televidentes en temas cooperativos y cultura regional. No, noveno, décimo y undécimo. Bienvenidos, un aplauso fuerte por favor para ustedes. Tolotá. Faltaba Tolotá. Oiga maestra, quería preguntarle, muchos egresados ya destacados a nivel nacional. Bienvenida, Yamile ¿Cómo estás? ¿Contenta o estás algo preocupante? Para enriquecer el desarrollo del programa se incluían dos artistas regionales. Vicente Mario Chanchón Tamacara. Un socorrano, patrimonio oral viviente, quien con su talento hacía presentaciones con su personaje sobre la santandereanidad. Y Quique Naranjo, también socorrano, participante en un programa concurso nacional en el que se desempeñó con gran éxito haciendo lo que se conoce como beatbox. Esta producción también incluía una nota pertinente al municipio protagonista de la actividad. Estamos en un proceso de capacitación en música de cuerda, guitarra requinto y triple principalmente. La Escuela de Música y la Fundación Cultural Jardín del Sol trabajamos en forma conjunta. Es decir, la Fundación dio inicio a la Escuela de Música viendo la necesidad que hay en el Zoaita, que no había un lugar donde los muchachos fueran a estudiar música. El apoyo de la cooperativa Comuldesa, el Banco Coop Central y Telesangil, entre otras, fue trascendental para la realización de esta actividad. Vamos a ver, la siguiente pregunta viene por cortesía de Banco Coop Central. La pregunta dice así, nombre del caserío donde inició Lebrija. Nombre del caserío donde inició Lebrija. Antes de Lebrija había un caserío. Y allí no se formó porque comercialmente empezó a destacarse por acá a este lado, comercialmente la vía y todo eso. Comuldesa apoyó con algunos excedentes destinados a la educación, Telesangil con la coproducción y el Banco Coop Central con un apoyo económico importante. Cristian tiene 15 segundos. A. Cantagallo. B. Cantabria. C. Alcántara. D. Alicante. B. Cantabria. B. Cantabria, ¿está seguro? Sí. Esta producción está previsto sea emitida hasta el mes de agosto del año 2014. En total fueron 40 producciones en 17 municipios de Santander y Boyacá. B. Sinceridad. C. Lealtad. D. Democracia. ¿Cuál de esos es un valor del cooperativismo? Destacamos la colaboración de varios canales comunitarios de televisión, los cuales apoyan con la emisión de este programa concurso en sus sistemas de televisión. Venga, Cristian, aquí adelantico, aquí adelantico. Cristian, dame un abrazo, Cristian. Un abrazo, Comuldillo, para Cristian. ¡Eso! Cristian. Un fabuloso kit escolar. Un kit escolar que la Fundación Comuldesa hace entrega bien y completo con todos los utensilios útiles escolares que harían falta para un estudiante como Cristian Duván. Muchas gracias, Cristian. Un aplauso para Cristian. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, invitamos, Comuldillo, ¿a quién? A la ganadora. Claro que sí, vamos a... Permítame un segundo. ¿Quién quiere ser solidario? El programa concurso para educar a la infancia y la adolescencia en cultura general y cooperativismo de una manera divertida y dinámica. Para Marley, Juliet, un aplauso para Marley, Juliet, por favor. Aquí está Marley. Marley, que lo disfrute. Debe un abracito. También a mí un abrazo. Oiga, abrazo. Pero primero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ternura, Comuldillo! ¡Qué ternura! ¡Qué bonita sonrisa, Jairo! Le propongo algo. Yo le tengo la caja y se dan bien el abrazo, por favor. ¡Ay, venga para acá! ¡A ver! ¡Deme el abracito! ¡Ay! ¡Eso, pero... ¡Muy bien! ¡Ay! 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 Recuerde, hay una oportunidad, algo interesante que va a pasar en Curitiba antes de cerrar. Dubán, fuera de cámaras, me dijo Jairo. A lo último me deja un espacio.